Hola a todos y gracias por estar aquí. Antes de empezar el video me gustaría comentarte que no olvides seguir la página. Si te gusta el contenido que estoy haciendo, entonces ponle me gusta. De ese modo tú me ayudarías a que yo pueda subir más contenido, ya que estoy recibiendo tu gran apoyo. Y así que bueno, en este instante comenzamos y la historia dice así. A mi esposa la conocí desde la universidad, pero antes de ella había una chica que fue mi novia. Ella era muy posesiva y no me dejaba platicar con ninguna mujer y mucho menos tener amigas. Con el paso del tiempo me empezaron a molestar esas actitudes y mejor decidí terminar la relación. Después de unos meses conocí a mi esposa. Nos faltaban como cinco semestres para terminar la carrera y salíamos juntos, llegábamos juntos. Total, éramos inseparables. Además, siempre ha sido muy buena conmigo. Me trataba como nadie lo había hecho en toda mi vida. En una ocasión, mi expareja nos vio y comenzó a decirle de cosas, que yo le pertenecía y que me iba a recuperar y tonteras así. Aclaro que esta chica nunca me dejó en paz. Siempre me estaba buscando. Me mandaba mensajes y aunque yo no le seguía la corriente, ella siempre insistía. Ay, pasaron los meses y nos graduamos y esta chica una vez me mandó un mensaje según diciéndome que ella había llevado un tiempo, pues, terapia y quería disculparse con nosotros. Ella quería que fuera mi esposa a una cena para platicar y ofrecernos disculpas de todo lo malo que nos había hecho. Le comenté a mi esposa sobre la situación. Ella tiene muy buen corazón y aceptó. Y fuimos solo para que esta mujer nos dejara por fin en paz. Cuando llegamos, ella me abrazó y me dijo que de verdad lo lamentaba. Y bueno, se disculpó y la cena fue muy tranquila. Total, al final del día quedamos como amigos. Al final, nos tomamos una foto y eso fue todo. Pasaron algunos días y mi esposa empezó a enfermar. Y a pesar de que la veían los médicos, no encontraban el origen de su malestar. Buscamos en todos los hospitales y nada. Hasta que llegué a la idea de buscar algún brujo que nos ayudara. En fin, fuimos a un lugar que nos recomendaron. Y el señor le dijo a mi esposa en el momento en que ella entró. Tú traes un trabajo muy malo. ¿Alguien te ha tomado una foto? Al instante recordé que nos tomamos una foto con esta mujer y le comenté que tal vez podía ser ella y le dije todo lo que había pasado. El hombre empezó a hacer un ritual para que ella mejorara. Y al día siguiente, no lo creerán, pero ella estaba mucho mejor. Comía y hasta su carita se le notaba mucho más alegre. Pasaron unos días y mi expareja me llamó y decía que necesitaba mi ayuda. Lo sé, lo sé, sé que ustedes dirán, no vayas, no vayas. Pero yo fui. Sí, la verdad, fui a su casa y ella estaba muy demacrada. Apenas podía levantarse. Yo le dije, oye, ¿qué te sucede? Ella solo me comentó que necesitaba un favor y que si podía traer algo de un panteón. Y le dije que sí y me dijo que debajo de una lápida había un frasco y que se lo llevara. Total, si eso la hacía sentir más tranquila, pues fui al panteón y en él encontré un frasco. En él había un líquido como rojo y un muñeco con un nudo de cabello en el cuello. Para ser sinceros, me dio algo de miedo, pero al llegar a su casa, ella ya había perdido la vida. Le llevé el frasco al brujo y me dijo que ese trabajo era para quitarle la vida a una persona. Y pensando en todo esto, tal vez cuando fuimos a la cena, tomó un cabello de mí pensando que tal vez era de mi esposa. Pero como ella me abrazó, pudo haber sido de ella misma y solita se hizo la maldad. Desde ese día, yo la verdad sí creo en la brujería. Yo espero tu comentario. Dime tú qué opinas. Déjamelo en los comentarios. Gracias por estar aquí, autor Diego Mictlán. Y nos miramos hasta la próxima. Bye, bye.